El colegio de la niña me mandaron un correo con su nota, lo imprimimos y yo estoy que no lo puedo creer, se quemó en religión, yo te lo dije. Tú sabes lo que es sacar 54 en religión, matemática 45, deporte 15, el que saca 15 en deporte es porque no está haciendo nada en la escuela. Ay, la única que ella pasó fue recreo, la única. Sí, ahí veo, recreo 72 le pusieron. Y la conducta, mira la conducta. No, pero malísimo. Pero yo te voy a decir una cosa a ti, mi amor. Yo estoy en pensar que tú deberías de alinearte con esa muchacha y meterle mano dura, porque ya yo no puedo con ella. Por yo estar metiéndote mano dura a ti fue que tú saliste embarazada. Eso es lo que yo digo. Esas son malas prácticas tuyas, porque yo siempre fui, yo me gradué sumaculado desde la universidad. Ay, sí, Chepa, con lauden fue que tú te pasaste. ¿Usted cree que tu mamá a mí no me contó como tú eras? Pero es que eres tú que tienes que ponerle régimen a esa muchacha. ¿Cómo diablos saca tan malas notas? Bueno, que ella a mí no me presta atención. Yo te lo estoy diciendo a ti. Cada vez que yo le hablo a esa niña, lo único que me dice es, papi me dio permiso, papi me dio permiso. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Y anda con el bendito celular, como que no, eso es un ticto, una vaina, y haciendo así como la melisa. Ahí, ahí, que parece un gusarapo de esos que le echan sal. ¿Y quién le compró el teléfono? ¿Quién le compró el teléfono? Yo se lo compré, pero para estar a comunicar con ella, no para que ella esté con el maldito ticto ahí haciendo a ti. Haciendo a ti. Me tienes alto, de verdad. Yo lo único que te voy a decir es, mira, habla tú con ella porque ya lamentablemente yo no abro más esta boca. Mira lo que vamos a hacer. Cuando ella llegue aquí, yo le voy a pedir la clave de su celular para ver con quién ella está conversando, qué es lo que ella está haciendo, porque hay que poner régimen. Ay, pero por fin pensaste. Por fin. Ay, sea papi, sea papi. Hablando del rey de nueva. Ay, de un momento, parece. Para mis hijos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hay que mantener dándole contenido. Eh, mija. Y mírala cómo anda, sin brasier también. Y el tatuaje, ese nuevo es el tatuaje que está aquí arriba ahora, ¿eh? Sí. Con banda y todo eso. ¿Tú crees que es justo que estas sean tus calificaciones? Que te hayas quemado casi en toda la materia y hasta en religión. Dime, ¿por qué tú te quemaste? No, no es culpa mía. Fue de la que yo me fijo, que no fue. Anda. No es culpa mía. Entonces tú lo que vives fijándote en los exámenes para poder pasar, tú no tienes la capacidad. No, más o menos, entiendo yo, la mitad del cerebro me funciona, la otra mitad que la tengo apagada. Eso es culpa tuya. Culpa mía. Claro, porque mira las extensiones. Esas extensiones le jalan el cerebro para abajo y así mismo va la mardita nota para abajo. Mira, nosotros requerimos que tú nos des la clave de tu celular. Sí. Para nosotros ver tu comportamiento con tu celular, para ver qué diablo está pasando. ¿Qué te crees son las juntiñas? Para, déjenmela despacio, papi, con tu respeto. ¿Cómo así? Que le dé la clave de tu celular para uno ver las conversaciones que tú tienes ahí. Así de simple. Never in the life. Eso es privado. El teléfono es privado. Mira, el único life que yo conozco es el que está en el mardito Instagram. Dame la bendita clave de tu celular y entrégame tu celular que yo tengo que revisar qué tú estás haciendo. Sí. El teléfono es privado. Tú no puedes meterse en mi privacidad. Ay, ella vive bajo nuestro techo y tiene privacidad en este hogar. Por si usted no lo sabía, señorita. Aquí nadie tiene nada oculto. Aquí no hay nada privado. Así que usted tiene que seguir el ejemplo de sus padres y ser una persona clara. Así que déle la clave del celular a su padre, venga. Ok, vamos a hacer una cosa. Cuidado. Usted le da la clave de su celular a papi y papi le da la clave de su celular a usted. ¿Qué tal le parece eso? Y yo le doy la mía, claro. La clave de su celular a mi papi. Ay, sí, eso mismo. ¿Los números de mi celular a mi celular? No, eso mismo. Yo realmente estoy pensando, mi amor, seriamente que la niña tiene toda la razón. Hay que respetar su privacidad. Ay, sí, eso mismo.